Hola chavales, ¿qué tal es? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo sobre especial, hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavalas, chavalas y chavales ha llegado la hora y el momento de compartir por hoy de Sergio una cosa muy importante, una cosa muy espectacular y una cosita que ya tiene que ver con la próxima temporada de la Liga de mi país, de la Liga Española. Hoy es para mí un día muy importante, hoy es un día también bastante ajetreado, pero hoy va a merecer muchísimo la pena porque voy a salirme con la mía y voy a compartir algo que ya se ha presentado de cara a esta próxima temporada de la Liga eSports. Hoy por ello es un día grande y hoy me he encontrado con que la Real Sociedad haya presentado su equipaje local de la próxima temporada. Este equipo, como bien sabéis, hace tiempo estaba patrocinado por la marca Bias, pero ya desde hace bastantes campañas está con la marca Macron y menos mal que la Real está con la marca Macron porque obviamente esta marca es mucho mejor que la marca Bias. Bias no quería nada a la Real, le hicieron equipaciones bastante feas, sosas y aburridas, pero ahora el futuro y el presente está ligada a la marca Macron y a mí esto me hace llenarme al completo ilusión, pensar en positivo y ser consciente de que este equipo es un auténtico privilegiado porque está muy bien con esta marca. Esta marca siempre quiere a los equipos a los que patrocina y, por ejemplo, el Moralo, que es el equipo del pueblo, también está con esta marca y siempre reciben, aunque son bastante desconocidos, una equipación bastante curada y bastante bonita. La Real es cierto que está con esa marca, pero también es evidente que en las últimas campañas se han tenido equipaciones locales bastante poco normales. Esta es la actual, esa instalación es la que pronto va a cambiarse por una que ya se ha presentado durante la mañana del día de hoy. En esta equipación vemos que, como siempre, ha habido azul y también color blanco, pero en esta zona principal hay rayas que nunca antes han estado presentes en este conjunto de los Tierra. Nunca la Real ha tenido rayas verticales como estas y en ellas había bastante esto norte color azulado, no solamente había uno azul, había varios, y también había un final que parecía presentar un cuadrado, es decir, mirad ese escudo porque en este escudo había un hueco en blanco para poner obviamente el escudo, y en este final de esta hipotética línea vertical hay como un cuadrado. Había un estilo 3D en estas rayas, esto es alucinante, y también lo anterior a esto fue algo que normal no era. Aquí había graficazo en las rayas, parecía haber pintura, y ya parece que de cara a esta próxima temporada la Real Sociedad y la marca Macrán han visto oportuno tranquilizarse, relajarse y hacer algo mucho más normal que esto, que esto y que esto. Porque insisto, lo último de la Real, esto por la marca Macrán, ha sido bastante loco, bastante espiritual y bastante rayante, porque madre mía que rayas ha habido en esta equipación, en este y también por ejemplo en esta. Lo nuevo ya se ha presentado, es para la campaña 2024-2025, y es algo en lo cual también apreciamos el logotipo de la marca Macrán y que a mí, os lo juro, me parece una auténtica locura. Dicen que después de la tormenta llega la calma y ya llevamos años con tormentas, porque esto fue tormentoso y esto igual, y ahora llega la equipación de la calma, la equipación de la tranquilidad, y esta equipación que la Real ya conoce y ha sido presentada para esta próxima temporada. La vemos en pantalla porque la Real en esta próxima campaña va a jugar de forma local a Noeta, con esa equipación que yo me, os lo juro, me parece una auténtica maravilla. Es sorprendente ver que la calma también es bonita, que en la calma también pueden pasar cosas bastante bellas, y que esto no puede ser más clásico. Lo anterior no puede ser más loco, y esto nuevo no puede ser más clásico, porque mirad qué auténtica equipación tradicional ha presentado la marca Macrán para este auténtico equipazo. En ella hay todo lo que me gusta. Han puesto líneas verticales normales, con tranquilidad y con normalidad, y luego también han puesto líneas verticales en las rayas. Por ejemplo, el atlético, mi equipo, en esta presente campaña, ha tenido esta equipación. En ella había rayas, en esta zona principal, pero es que luego en las mangas solamente había un color. Y a mí esto me toca mucho los cojones, porque yo quiero ver en las mangas lo mismo que pasa en esta zona principal. Y en esta próxima de la Real, en esta nueva equipación del conjunto de nuestra guerra, vemos que pasa aquí y aquí lo mismo que en esta zona principal. Aquí hay rayas, aquí en las mangas también las hay. Es un final con azul, porque en esta zona final solamente hay azulado, aquí también solamente hay azulado, y vemos que hay líneas verticales, dos blancas, una en escudo y otra en logotipo, y el restante apartado presenta color azulado, porque este uniforme presenta blanco en estas dos líneas, y también azulado por aquí, por aquí y por aquí. Hay una raya vertical azulada en esta zona céntrica, que presenta el que para mí, sin duda alguna, es el detalle más importante de esta equipación. Es una equipación muy clásica y han hecho un cuello bastante poco actualizado. Esto pasaba hace tiempo y en los cuellos de hace años había cordones. Esto pasa en las botas de fútbol, pero antes pasaban las equipaciones, y por ejemplo, la Real seguro que hace tiempo tuvo una equipación como esta, que presentaba cordones en este cuello. Este era habitual hace algunos años, hace algunos tiempos pasados, y por tanto, en esta equipación que es nueva, han hecho un guiño al pasado poniendo este cuello con estilo polo, con un estilo polo por aquí y por aquí en azulado, y también con cordones en esta zona principal. Hay un cuello muy extenso que va hasta bastante abajo, que presenta un palito azulado por aquí y otro por aquí, se juntan en este lugar, y en este espacio que crean estos dos palitos azules, vemos que hay cordones en color blanco que a mí, obviamente, me alucinan. Está muy chula, desopresentado, y así va a jugar la Real Sociedad en esta campaña 24-25, que espero que para ellos sea una temporada histórica. Seguro que lo será, porque están trabajando mucho en los últimos años, y están creciendo muchísimo, y también están con una marca que, por mi parte, siempre que haga cosas bonitas, recibir palabras positivas, porque esto es muy bonito, algo que lo anterior, y ahora llega la calma, expone la tormenta, y llega algo normal, que ya se ha presentado para esta campaña 24-25. Ha sido un placer, mil gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 22.000 suscriptores. Tío, creo que ya merecemos ser esta gran cantidad de gente por Gol de Sergio, creo que tendréis que seguirme si no lo hacéis, y ojalá me sigáis, para que, insisto, pronto seamos 22.000 personas. Un amor hacia toda la gente de La Real, mucha suerte la próxima temporada, y mucha suerte con esa equipación que ya se ha presentado, y que ya, obviamente, he contemplado y comentado por mi canal, por Gol de Sergio, donde, ojalá, os suscribáis. ¡Os quiero! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!